Un sujeto arremetió contra un hombre en silla de ruedas en una tienda de California y lo tumbó al suelo. Sucedió después de que el hombre en silla de ruedas le reclamara a la esposa del agresor porque ella se había estacionado en un lugar reservado para personas con discapacidades. Y ella no lo es. Para colmo, el marido furioso no solo atacó al hombre, sino que le exigió que se disculpara con su mujer. El atacante terminó trazas rejas. El misterioso virus que empezó en Asia y que ya ha matado al menos a seis personas y ha contagiado a más de 300.